Por una mujer bonita me voy a comprometer Aunque sea de pasadita yo la he de venir a ver Por una mujer bonita que vive en este lugar Aunque sea de madrugada la tengo que visitar Esta mujer que me gusta que vive por estos barrios Conmigo se va a pasear aunque se disgusten varios Voy a pasar por su casa pa' que me mire la gente Al cabo nada me pasa eso no tengo pendiente Antes que la mar se seque me la tengo que llevar Antes que los de aquí enfrente me la vayan a ganar Es la mujer que me gusta que vive por estos barrios Conmigo se va a pasear aunque se disgusten varios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!